Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Antes de cualquier cosa, te tengo que advertir que en este video hay spoilers. Así es, si no has visto el segundo capítulo de La Más Draga, vete de este video, no continúes y regresa después de que lo hayas visto porque en exclusiva esta noche va a estar aquí conmigo la primer feminosa expulsada de esta cuarta temporada. Vamos a estar platicando absolutamente de todo lo que vivió, desde cómo se enteró hasta su salida y lo que piensa el día de hoy y además vamos a estarle haciendo preguntas que mandó el público a través de Instagram. Así que si no lo has visto, no te preocupes, este video aquí se va a quedar, pero ve primero, velo y luego ya regresas. No te eches a perder la experiencia de disfrutar este segundo capítulo que estuvo espectacular, ve, disfrútalo y luego regresas. Atención, después del siguiente intro, ya no hay marcha atrás y la feminosa aquí va a estar. Que lo disfrutes. Pues sí, nuestra primera feminosa en dejar la competencia va saliendo Wonders, haz de cuenta que venimos del estudio. ¿Cómo estás? Me desmaquillé y me vine para acá. Corriendo, ya, no quiero. Fuera peluca. Ya no quiero nada. Fuera, ¿qué era un caballo? Ay, no. ¿Qué onda Wonders? ¿Qué pasó? ¿Sabes qué? Bueno, primero que nada, ahorita ya estoy muy tranquilo. Ya, sí. O sea, la verdad es que el, eso creo que la gente tiene que saber que ya fue hace un rato. Sí, ya. Este. Mayo. Fue en. Mayo. Ajá. ¿Finales de mayo? Finales de junio. Ah, ¿netada? Fue finales de junio. Ah, según ya hubiese sido en mayo. Fue entre junio y julio. Ah, ok. Más o menos. La verdad es que sí la me la pasé muy mal. O sea, me la pasé muy, muy mal. ¿En qué momento la pasaste muy mal? ¿Cuándo saliste? Cuando salí. ¿Por qué? Esa noche, o sea, creo que eres la primera persona a la que le he dicho, o sea, tuve una crisis nerviosa horrible. ¿En el hotel? En el hotel, le tocó a Vera, que fue mi, mi roomie, este, haz de cuenta que yo, yo estoy acostumbrado a dormir solo. Ajá. Entonces, este, Vera y yo compartimos una cama y haz de cuenta que yo me desperté a la mitad de la noche y pues vi la cara de Vera y no la reconocí. Entonces me asusté mucho y la empujé. Entonces en el terror de, de que alguien se metió. Estaba subiendo un ataque de pánico. Ajá, alguien se metió a mi casa. Ay, me acuerdo y me pongo chinito. Sí, claro. Y entre ese salir corriendo, este, me pegué en todos lados. O sea, de hecho, ve, tengo una cicatriz aquí todavía. ¿Cómo? Me metí, me metí un fregazo, un fregazo con la mesa, todas las piernas, todo. O sea, me pegué horrible hasta que Vera llegó y me. Te zangoló. Me zangoló tú y me dijo, güey, o sea, y ya como que caí en cuenta de dónde estaba, qué es lo que había pasado, qué es lo que había haciendo. O sea, para toda la gente que piensa que me vale madres, o sea, no. No, realmente sí, sí la pasé muy mal. Un charro. Pero antes de eso, vámonos a regresar al inicio, al origen, a lo maravilloso, que al final de esta experiencia también se aprende. Pero vámonos cómo comenzó todo porque, pues, conocemos a la Wonders ya desde hace muchos años. Tú lo decías hace días en Instagram. Ahora, es que ustedes me han visto desde que llegué y me ponía cualquier peluca a toda la evolución que hoy hay de Aurora Wonders. ¿Cómo llega la noticia? Primero, ¿qué pensabas tú de la más draga? ¿Querías estar? ¿Cómo fue? Cuéntame. Siempre había querido estar. Ajá. Desde la segunda temporada. O sea, vi la primera y dije, guau. Y luego vi la segunda y dije, o sea, tengo que estar. O sea, es en algún punto. Pero por X o Y en la segunda yo tenía mucho trabajo y pues era como por invitación, ¿as de cuenta? Ah, ok. Entonces no me invitaron y pues yo dije, pues, bueno. Pues ni madre. Ajá, quises. O sea, de verdad. Quisiese, chica, quisiese, pero no pudiese. No pudiese. Besos a mi Daniela Rodríguez. Luego, en la tercera temporada, Alan Aldana, que fue la persona que me hizo el video y ha sido una de las personas que más me ha apoyado en, como en este camino. Es que me tenía bloqueado, dices tú. No, tú lo tenías bloqueado. Ah, tú lo tenías bloqueado. Porque me dijo algo. Sí, no, de seguro te aventó el fuck you. Mira, paró y me separó en mi enfrente y me decía, sí. Te hizo así. Pero ya lo desbloqueé al buen Alan. No, sí, la verdad es que Alan ha sido una de las personas que más me ha apoyado y me impulsó mucho como audicional y me decía, amiga, vas para la 3. Tú puedes, no sé qué. Y yo por X y Y dije, no, sabes que no, no lo siento. ¿Sabes? O sea, siento que, siento que no. Entonces, ya cuando fue la convocatoria de la cuarta, este, que vi que sacaron, creo que fue el día de Navidad. Lo de las audiciones abiertas. Ajá. Lo de las audiciones abiertas, yo dije. Es ahora. Es ahora o nunca. ¿Sabes? De aquí, de aquí soy. Y sí, Alan me ayudó a hacer el video, lo conceptualizamos, el video quedó muy chido. La canción. Soy la paz, soy la paz, soy la paz. Que, híjole, les damos un spoiler. Ajá, sí, sí, sí. Esa canción la van a ver pronto. Ya. Yo ya sabía, yo ya sabía. Pero una canción icónica, la verdad es que le hiciste un arreglo maravilloso, me encantó. Sí, yo tenía otra idea completamente. O sea, como que yo quería hacerle como más de chiste. Quería hacer un área. Y salió buenísima. Ajá, ¿sabes? Les quería hacer que fuera como un área, ¿sabes? Claro. Y cuando me junté con los productores, que Nuss y Rich les mando un besote, me dijeron, no. 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 Si no saben de qué canción estamos hablando, váyanse al Instagram de la Wonders y píquele porque dice su audición. Y al final de todo, este performance que se armó padrísimo, está esta canción que además se convirtió parte ya de la más. Sí, exacto. O sea, también a Bruno y a Carlos les encantó el arreglo como rock pop que hicimos. Y creo que suena muy bien. Maravilloso. Y pronto va a estar completo. Eso, me encanta. Ajá. Muy pedida. Muy, muy pedida. Entonces, haces tu video, lo mandas y ¿qué pasa? Pues, lo mando. Y mira, yo para esto, yo tenía, yo tengo comunicación con Bruno. Ajá. Este, pues me ha invitado a salir en videos, me invitó a cantar una canción, este, y así como que de repente nos mandamos. Buena onda. Sí, nos mandamos el mensaje de repente, pero pues yo no le dije que iba a audicionar. Ajá, no. Entonces, nomás les mandé, de hecho en el correo, nomás les mandé el link de WeTransfer y nada más. O sea, no les dije ni buenas tardes, buenas noches. Ahí les va. Nada, ahí les va. Yo con todo. Y entonces, pues ya que yo veo que suben las 30 seleccionadas, ¿no? Las 31 seleccionadas. Y veo que va como por orden alfabetico. Ajá. Y yo de que no, pues que a Nabel, que a Anel. Sí, sí. Y luego que Barbie, yo dije, carajo, no quedamos en la más draga. Pero realmente no lo podía creer, no lo podía creer. O sea, sí fue así como que, ay, güey, pues que mala onda, ¿no? O sea, porque si ya he trabajado conmigo, eso fue como, no te queremos. Los grandes facts. Ajá, ¿sabes? O sea, eso para mí lo interpreté como, pues no te queremos, la neta. Claro. Y dije, pues bueno, ya, ¿sabes? Ahí estaba en mi casa sintiéndome mal como 20 minutos. Sí, sí, le pasaste mal. Sí, dijiste, sí te chicopalaste. Sí, sí me agüité. Porque tú sabes, cuando haces una audición. Lo haces con toda la ilusión de quedarte. Precisamente. Y o sea, uno que tiene el ego de actor. Sí, sí. Pues si te, si te, uy, dices, uy. Duele, duele, duele. Ajá, claro. Entonces, pues ahí estaba sintiéndome mal. Como 20 minutos te digo y a los 20 minutos me habló Bruno. Ajá. Mamisita, eres la secretos de las secretas, ¿o qué te dijo? Sí, pues primero como que jugaron con mi mente porque es el, les encanta. ¿Les encanta? Ya saben que es parte de la más draga. El misterio, el secreto. Les encanta, neta, jugarme ese tipo de bromas. Entonces, como que me empezaron a decir, pues nos gustó un chorro la canción, nos gustó un chorro que audicionaras, muchas gracias, no sé qué, bla, bla, bla. Y yo así como que, o sea, todo era comentario, comentario positivo, ¿no? Y luego, ¿por qué no? Y yo así de que con mi cara de pastel así, yo así de que ya sabes, cuando te cantan las mañanitas. Sí, 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 de que no sabes cómo reaccionar. Y yo, güey, entonces, ¿por qué no quedé? ¿Sabes? Y pues entonces ya le dije, como que le dije, no, pues a ver si me puedes dar feedback, a ver qué. ¿Qué hice mal? Ajá, o qué me faltó, o no sé, ¿sabes? Y me, nada más me acuerdo que me dijo algo así como, pues qué bueno que lo tomas así, porque queremos que seas la primera confirmada, la primera secreta de la Mazdra 4. ¿Y? Ay, no. Te pipí, te miaste como ya di, o sea. Me mía. Claro. Verdaderamente me mía, este, fue algo, no me lo esperaba, porque yo, yo esperaba que me mandaran a las audiciones. Claro. ¿Sabes? O sea. Sí, 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 al segundo filtro. Porque había también un rumor que en esta temporada no iba a haber secretos. Ajá, ok. Tenemos de, de nadie, ¿sabes? O sea, realmente yo no, yo cuando vi a Vera, bueno, ahorita ya vamos a esa parte, pero, este, pues sí, bien padre, esa noche no pude dormir, me puse a saltar, le avisé a mi mamá, le mandé, le mandé un mensaje, me llamó, me dijo, ¿qué es la Mazdraga? Claro. Y yo, ay, mamá. Y me dice, qué padre, mi hijito, pero ¿qué es la Mazdraga? O sea, y ya le digo, no, mamá, es un concurso, no sé qué, no sé qué, como en una semana, a la otra semana me manda un mensaje y me dice, ya me eché las tres temporadas. Ay, se puso al tanto. Se puso al, y ella es súper feminosa fan, este, súper fan de la Mazdraga de la Mazdraga, ya está, tiene sus favoritas, este, le gusta mucho Memo, le gusta mucho Margaret, este, le gusta mucho Guajardo. Le encanta el show. Sí, le encanta, le encanta, aunque dice, dice que, este, siempre me daba como, me daba como sus notas, de repente me daba más mensajes de que, no hagas esto porque ya vi que a los jueces no les gusta. Ajá. ¿Y por qué no la escuchaste? Le había mandado dinero a ver. Exacto, exacto. Y luego, ¿qué pasa? Entonces, ya le avisa tu mamá y vi también que a Nina de la Fuente, ¿no? Nina de la Fuente me ayudó con mi maquillaje, la verdad es que ella me elevó el maquillaje a otro nivel que no había logrado yo solo. Y lo vimos, cuando se abren esas puertas, yo te conozco de hace muchos años y dije, ¿quién es? O sea, yo ya sabía que era Vera Cruz y Aurora Wonders porque, pues, yo ahora se iba a anunciar. Ajá. O sea, la gente cree que eso de pronto se me había olvidado y lo dije, no, obviamente, yo ya sabía que todo eso tenía que pasar. Todo está pensado, chavos. Ajá. Ellos sí no sabían nada, ellas no sabían nada, pero entonces cuando se abren digo, ok, ¿es Vera? Ajá. ¿Pero quién es la otra? No es la Wonders. Qué fuerte, eh. Te lo juro, dije, no es la Wonders. Y luego de pronto ya sales y veo que sí eras, pero claro, tu maquillaje era otro a lo que estábamos acostumbrados a ver. Otra cosa, este, Nina ha sido de los apoyos más grandes que he tenido, este, de verdad, o sea, es mi hermana, o sea, muy, muy cañón. Me llevo a todas las tiendas a comprar todos los hechizos, me compro mi corset, este. Ay, hermana drag. De verdad, esas son hermanas y no chingaderos, verdaderamente. Este, entonces pues ya empezó como todo este proceso de, ¿a quién le voy a decir, no? Porque. Porque tengo que prepararme. Verdaderamente, tengo que prepararme, entonces sí fue como un poco, porque sí quería guardar el secreto, ¿sabes? Sí, claro, que existiera la emoción. Sí, 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 de verdad, o sea, creo que sí fue algo como muy inesperado y que como sé, creo que fue, a pesar de lo de la valla y todo eso, creo que fue un secreto súper bien guardado. Sí, sí, sí. Porque a pesar de la valla, nosotros continuamos en nuestro secreto y al final, como quiera, la gente se sorprendió. Sí, sí, se quedaron frías. Sí, exacto. Frías. Este, me encanta, me encanta, me encanta, te lo juro que me alimenta. Sí, claro, es que es padrísimo vivir en ese secreto de la más drag. Sí, la verdad es que sí. Y todo lo que sabemos. Uy, no hay todo lo que les falta, mierda. No lo que les falta. No pueden, no pueden, no van a poder. No van a soportar. No van a soportar. No van a soportar, si no soportan la primera semana. No, 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 no. No va a estar muy bueno. Va a estar muy bueno. Y pues sí, sí fue, me creé un equipo, ¿sabes? Pequeño, muy discreto. Claro. Y trabajé creo que con cuatro diseñadores que los adoro y pues de ahí. De ahí empezar a partir. Porque todavía tenía que pasar las audiciones y luego después de eso pasó todavía un mes para que nos dieran los retos. O sea, realmente nos dieron dos meses y medio para prepararnos, más o menos. O sea, es casi tres, Paul. Sí, bueno. Entonces, este, yo creo que, que, pues, ¿qué te digo? No sé. ¿Cuál era la pregunta? No, ya estábamos platicando el proceso. O sea, entonces, te preparaste y llegó el día, el día del inicio de las grabaciones. ¿Cómo fue? O sea, tú llegaste directo a los foros o al hotel o qué onda. Yo llegué el lunes que empezamos a grabar. Ok. Este, yo, me faltaban entregar unas cosas y Bruno me quería meter porque, pues, en el hotel, pues, era yo súper secreta y no podía saber nada ni nada. Entonces, me quería meter en el hotel desde el sábado. Ok. Y yo le dije. ¿Para qué no te le vas a salir? Y yo le dije, no seas, no seas gacho. O sea, de que dame, dame, dame chance de, de este, pues, sí, de, de. De estar en terminar. Ajá, de terminar porque yo, yo tenía pensado entrar el, el domingo porque ahí me habían dicho que el domingo tal es tu deadline, ¿sabes? Entonces, este, entré hasta el lunes. Me dijo, bueno, si no entras el sábado, pues, entras el lunes directo a grabar. Y yo, ah, perfecto. Entonces, pues, ya llegué con todas mis, mis cajas de huevo, este, y todo. Y me metieron a los camerinos que. Los de arriba. Los de hasta arriba. Ajá, que estaban así. Y, ay, no, pues. ¿Y ahí viste a Vera? No, a Vera no la vi hasta que, al pasillo. En el escenario, no. Ajá, sí. Hasta que estábamos esperando, ya entra. Yo no las vi ni a Vera ni a Aurora. Yo sí las vi hasta el escenario. O sea, yo solo sabía que estaban en el guión, en, bueno, en la pauta, pues. Ajá. Y sabía que las tenía que presentar como las secretas. Pero sí, o sea, tú también te enteraste. Ese día. Ese día, ajá. Ese día, sí, claro, sí. Pero la reacción de los jueces. Uy, no, la cara de letal. ¿Qué? Me encantó, güey. Se le hizo la cara hasta acá. Se le enche, bro. Ah, sí, se le hizo la cara. ¿Qué? ¿Por qué crees que habrá pasado esto? Mira. Yo sé que, yo sé que no le caigo muy bien a los jueces. Verdaderamente. Este, a excepción de Ricky Lips, hemos tenido como ciertos roces. Ah, ok. ¿Sabes? Y yo, bueno, me disculpé y todo el rollo. Pero sí siento que, o sea, no sé, de repente no siento el amor. Ok. Ajá. Y está bien, ¿eh? O sea, no me quita el sueño. Pero sí creo que no estaba nada feliz de verme ahí. Ok. Nada. De verdad. Y eso te puso a ti en un lugar incómodo. O sea, si te dio nervio, ¿qué pasó? No. Yo estaba living. Sobiste segurísima. Yo estaba súper living porque ya sabía que salió a hacer la boca así. Se abre la puerta y la Wonders. Y dije, morcos, ¿no? Exacto, exacto. Sí, sí, sí. No, la verdad es que creo que fue, es de los momentos más chidos que he vivido en toda mi vida. Padrísimo. Y luego ya cuando lo vi en pantalla. Ah, Astrid, que no podías parar de gritar. No, me empecé a reír como loca. Me empecé a reír como loca porque fue una, o sea, imagínate saber desde enero que vas a estar en el programa. Y de repente ya verlo. No, sí, pasó mucho tiempo. Sí. Pasó, pasó mucho tiempo. Sí. Y pues ya, de ahí. Entonces empezó la competencia. Bueno, en ese primer capítulo solo fue al final. Ajá. Y en este capítulo que acabamos de ver hoy martes, cuéntame, o sea, ¿cómo llegaste? Llegaste tú tranquila, llegaste cuando te dejaron el reto, ¿qué pasó? ¿Alguna vez has tenido un día donde todo te sale mal? Sí, seguido. Te lo juro que ese creo que fue el peor día de mi vida. ¿Por qué? Verdaderamente. Estaba bien desvelado, ¿sabes? Porque haz de cuenta que, bueno, para lo que la gente no sabe es que después de los retos, o bueno, antes de entrar a la pasarela, Bruno nos tomaba como la foto, la foto oficial. Pues Vera y yo no la tuvimos que tomar hasta el final. Terminamos de tomar las fotos como a las 3 de la mañana. Una cosa así. Tardísimo. O sea, es tardísimo. Entonces ya venía desvelado. Sí. ¿Sabes? Y luego todavía me quedé yo terminando el outfit, pegándole los cristales. Claro. O sea, y creo que me quedé hasta como las 5 de la mañana pegándole cristales. ¿Y tu día a qué hora arrancó? A las 8 de la mañana. O sea, había dormido como 2 horas. Entonces verdaderamente, ay, no sé, es que fue un día muy complicado. Y luego me fue súper mal en el mini-ret. Súper mal. Ok. Luego haz de cuenta que eso se me metió a la cabeza. Porque yo ya sabía que mi outfit no estaba chido. Y tienes que rescatarte con todo lo demás. Ajá. Entonces por eso también como que decidí cantar. ¿Sabes? Como que dije, voy a salir. Espectacular. Porque quienes no saben, la Wonders canta espectacular de toda la vida. Gracias. Sí, sí, sí. La Wonders hace teatro musical en Monterrey. Arrancó haciendo todo eso. O sea, haces un montón de cosas. Sí, la verdad es que sí. ¿Sabes qué es lo que más me da como mucho... No coraje. Fomo. Ajá. Las ganas de mostrar más. Iba llegando. Sí. ¿Sabes qué? Yo creo que me merecía otra oportunidad. Sí. Tal vez. Bueno, vemos. Tal vez. Ay. Ay. No, no soportaba. Sí. Pero entonces llegaste y fue un mal día y llegó la hora de la pasarela y tú ya ibas. Yo ya iba, no quiero decir derrotado, pero sí muy predispuesto. ¿Sabes? O sea, sí muy, sí me metí en mi cabeza. Sí, sí, este, estaba muy, creo que fue un mal, un mal momento emocional para entrar a la competencia. Ok. ¿Sabes? O sea, mi manager, este, y que era mi amigo también, murió en febrero. Oh. Este, luego, luego, luego de que hablé y le dije que estaba en la MAS, este, murió a las pocas semanas. No, sí. Este, no, muchas gracias. Y, pues, mira, imagínate, él era el que me conseguía mis campañas. Me manejaba mi dinero, me terapeaba, era mi amigo, realmente, fue como muy fuerte, ¿no? Claro. Y luego, el año pasado había muerto también un exnovio, o sea, como que, ¿sabes? Es como que, como que todo, 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 todo en ese momento fue de que, ¿sabes? Y como estas, estas voces en la cabeza diciendo de que, no, eres la menos, eres la menos, de verdad, eres la menos. Esas voces en la cabeza que tanto daño nos hacen. Entonces, dejé, dejé que me comiera la competencia, dejé, este, luego también Lexa e Iris de la nada en el, en el capítulo, en el camerino, me dijeron que yo no tenía que estar ahí. Este. ¿Pero te lo dijeron a ti? Sí, ahí, enfrente. Ajá, sí. Pero fue una dinámica. Ah, algo. Es que deben de saber que yo también me voy enterando a como voy viendo el capítulo, ¿eh? Claro, porque tú nos ves hasta la pasarela. Hasta la pasarela. Pero es que desde la mañana estamos grabando los confesionarios, estamos grabando tipo todo, o sea, realmente es un día pesado, es un día pesado, o sea, grabar La Mastraga es pesadísimo, es muy pesado, de verdad. Es maravilloso, pero no te da chance de reponerte de una cosa cuando ya estás en la otra. ¿Sabes qué fue lo más, creo que mi error más grande es pensar precisamente que iba a tener tiempo de hacer cosas. Entre uno y otro. No tienes tiempo, no hay tiempo, o sea, no hay tiempo. Para que se preparen para las próximas. Uy, sí, ¿no? Y que consigan bastantes super, de verdad. Exacto. Bastante. Hoy hablaremos de eso también. Sí. Entonces, ¿qué dijeron eso? Lexa e Iris dijeron que yo no tenía que estar haciendo nada ahí. Y eso sumado como lo de la mañana, con todo, y yo ya sabía, te digo, que mi outfit no estaba chido. O sea, yo mismo dije, pues ya, o sea, ya me voy ahí. Y bueno, ahorita que mencionas esto, ¿cómo fue el recibimiento de las más feminosas? O sea, ¿fue raro o qué? Yo creo que fue raro porque, a ver, a mí nos costó un poco más de tiempo, de trabajo, porque ellas, por lo menos Cifer, aunque fue secretísima, ya habían tenido todo el día como para hacer un bonding, ¿sabes? Y ellas, las que estuvieron en la audición, ya, pues, se conocían ya desde la audición, ¿me explico? Entonces, ya tenían otra dinámica muy diferente a la que, por lo menos a mí, me costó mucho entrar. Porque, a diferencia de lo que mucha gente pueda pensar, a mí me cuesta mucho trabajo adaptarme, o sea, y conocer gente. Soy una persona muy introvertida cuando estoy fuera de drag, ¿sabes? Entonces, sí me cuesta trabajo, ¿sabes? Entonces, te digo, mi error fue pensar que iba a tener tiempo. Entonces, ¿a ti te costó mucho acoplarte al equipo? Un chorro. Un chorro, un chorro, un chorro, un chorro. Y más siendo la primera, ¿sabes? O sea, sí fue de que al otro día, o sea, como que te dejan solo después de grabar el confesionario porque grabas el confesionario del día anterior al día siguiente, en la mañana, ¿sabes? Entonces, yo después de grabar mi último confesionario, pues ellos se van a grabar el programa. Y entonces, hay una parte donde me quedé solo. ¿Ahí en el confesionario? No, en el foro. Porque todo el mundo siguió grabando. Ajá. Entonces, yo estaba solo, o sea, me la pasé muy mal. Pero esto fue ya después de tu salida. Ajá, después de tu salida. No, pero espérate, no te voy a adelantar. Ok, 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 a ver, a ver, a ver. Entonces, ¿qué dijeron eso Iris y Lexa? ¿Y cómo lo tomaste? Pues, te digo, jugó más con mi mente. Ok, sí, sí te taladró. Sí, cañón, la verdad. O sea, yo, o sea, es que sí soy como esta persona calzonuda, fuerte, ¿sabes? Que le vale realmente lo que la gente diga. Porque si me hubiera importado lo que la gente diga, ni siquiera... No, llegarías a donde estás hoy. Ni siquiera me hubiera venido aquí a la Ciudad de México a intentar hacerte aquí. Sí, como le dijo Susana, ¿no? Exactamente. O sea, si uno se detuviera a escuchar lo que dicen los demás, no llegarías a ningún lado. Sí, exactamente. Entonces, la verdad es que sí, o sea, se me olvidó, se me olvidó. Se viste desconcentrada. ¿Quién era? Se me olvidó lo que soy, se me olvidó lo que valgo, se me olvidó el talento que tengo, se me olvidó la preparación que tengo, se me olvidó todo. De verdad, o sea, fue... Es una competencia. Y al estar ahí, o sea, ustedes no lo saben, a lo mejor se van a imaginar, pero vivirlo ahí es otra realidad porque está la competencia latente, o sea, salen todas a dar todo en el escenario. Ha sido la cosa más difícil que ha hecho. Sí. Verdaderamente. Y a pesar de que ya me sacaron y todo lo que quieras, pues sigues haciendo tus pasarelas, ¿no? Claro. Que eso siempre se le voy a agradecer a Bruno y a Carlos. Porque puedes mostrar todos los looks, todos los atuendos que te tenías preparados para la temporada. Pero espérate, entonces sales, haces tu pasarela, ¿llegas a ver alguna reacción de alguien? No. Nada más a mí que te hacía así. ¿Quién? Yo te hacía así, les hacía así. Sí, cuando estaban yendo les hacía. Tú eres un hermoso, tú eres un hermoso, porque, o sea, todos los demás así. En su papel. Ajá, ¿y tú? Sí, 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 con mis churritos. Con mis churritos. Siempre. Porque me encantaba comer mis churritos mientras los veía. Siempre, siempre, siempre. Pues mira, hasta eso, en mi pasarela, yo me sentí muy bien porque dije. Sí, se me hizo muy perro. A lo mejor es muy loba. Yo dije, canté increíble. Canté súper bien. Entonces yo dije, igual y eso me salva, ¿sabes? O sea, porque te digo, por tercera vez lo digo, ya sabía que mi outfit no era el mejor, ¿sabes? Entonces yo dije. ¿Qué pasó? ¿Por qué usar algo que a lo mejor no te sea sentir segura? O sea, yo sé que de pronto es el tiempo, pero. Pues mira, la verdad no estás ni tú para saberlo ni para contarlo. Pero la verdad es que me fui a esa grabación con 200 pesos. En la cartera. En la cartera. De todo lo que ya te habías gastado. De todo. Ese outfit fue el último que junté, por así, y me lo regalaron, literalmente. Y se agradece. Y lo agradezco mucho y jamás le voy a reclamar algo a esta persona que me lo hizo. Pero, o sea, pues sí. Porque además estaba padrísimo. Simplemente era lo que comentaron los jueces, que no te calzaba a lo mejor bien de abajo, ese tipo de detalles. ¿Sabes cuál fue el problema también? Que yo, antes de la competencia dos semanas antes, me dio COVID. Y bajaste de peso. Bajé como seis kilos de la nada. Y mi error también fue. Fue ajustar. No, ajustarlo. No volvérmelo a probar antes de eso. Porque si lo hubiera ajustado, a lo mejor hubiera pasado. ¿Sabes? O sea, a lo mejor no la más. Claro. Pero a lo mejor ya con. No la menos. No la menos. Ahora, porque les voy a decir algo. Yo, por ejemplo, que salían, salen y lo disfruto. Yo, por ejemplo, que salen y lo disfruto, no noto los pequeños detalles. Los detalles, ajá. Hasta que los jueces lo dicen. Sí, claro. Claro. Y ¿sabes qué? O sea, no voy a ser una perra loca y decir que yo no merecía salir y no sé qué. O sea, realmente es lo que es. Me decían una cosa y yo decía, claro, tienes razón. O sea, ¿con qué cara te voy a decir que? O sea, ¿con qué cara voy a decir? No, Ricky Lips, estás de la chingada. O sea, pues no. No, porque además hay que respetar el trabajo que ellos están haciendo. Por supuesto. Y lo que ellos representan. Por supuesto. Y es una competencia y cuando uno le entra a una competencia, te digo, porque yo también ya fui participante de un reality que todavía no ven, pero va a salir pronto por HBO Max, no se lo pierda. Ah, oh, qué fuerte. Of celebrities. ¡Ay, qué fuerte! Sí, sí, sí. Pero estás en una posición de escucho y cállate y aprende. ¿Estás de acuerdo? Y luego entonces tu doblaje. ¿Qué pasa con tu doblaje? O sea, cuando ves que te vas a enfrentar, ¿qué pasa por tu cabeza? Ay, Roberto, ya, suéltame. Te digo que es un día donde todo me salió mal. Bueno, yo no esperaba que me quitaran el celular. Yo tenía los doblajes ahí y yo dije, una noche antes. La estudio. Contexto. Las feminosas no tuvieron comunicación durante todo el mes de grabación, las dos semanas de grabación, lo que haya sido. Les quitaron celulares y todo. Llegamos y la primera que nos pidieron era el celular. Entonces yo tenía todas las canciones del doblaje ahí y yo dije, una noche antes. La estudio. La estudio, perra. Porque además se te da el aprenderte una canción fácil. Ah, digo, todos los años aprendiéndome canciones y todo eso. Entonces yo dije, en una hora la saco, ¿sabes? Y te digo, mi error número uno fue pensar que iba a tener tiempo para hacer las cosas. Entonces la verdad es que soy súper fan de Thalía y me pusieron la canción de Thalía que no me sé. Sí. Y no me la sabía. Y o sea, y lo... Yo tampoco. Esa yo tampoco. Siento que nunca la había escuchado esa. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? Y me van a matar porque van a decir, ¿cómo crees? Y no sé qué. Pues no la he escuchado. Yo tampoco no la había escuchado, la verdad. La neta. Y me encanta Thalía. La amo. Sí. Ajá, pero creo que tiene otras canciones más incógnitas. Claro. Pero bueno, no estamos hablando de eso. Sí. El caso es de que, o sea, pues sí, ya. O sea, de verdad. O sea, Yurjera tampoco se sabía el doblaje, verdaderamente. O sea, Camila, este, Sodi. Imagínate hacer eso en frente de Camila Sodi. Te digo que fue un día muy malo. Fue un día terrible. Sí, Camila, Camila venía muy preparada porque es súper fan del programa, entonces sabía lo que tenía que ver. Ya sé, ya sé. Pero fíjate que después de eso, ella se me acercó y me dijo que, o sea, que tenía un súper futuro por delante. O sea, no sé si lo dijo porque se sentía muy mal por mí. No, no, no. Te voy a decir la verdad y también te lo dije yo cuando ya estabas en el dragaltar que te dije, Aurora, tú y todas las feminosas, cada quien a su nivel, a su trayectoria, son quienes son ya, ¿sabes? Acá están compitiendo para ganarse un título, una corona muy preciada. Claro. Pero no les quita quienes ya son, ni demerita su trabajo, ni su arte, que es lo que siempre hablamos Bruno, Carlos, yo, los jueces, porque es una decisión muy difícil. Yo no tomo decisiones. Claro. Pero estar ahí, de verdad, es que es una decisión muy difícil, donde los pequeños detalles hacen la diferencia. Sin embargo, todos tenemos la conciencia que lo que queremos seguir resaltando es el arte de cada uno. Y como te lo dije, Wonders, tú ya eres la Wonders, dentro o fuera de esa competencia. Esto te sirve proyección, crecimiento, aprendizaje, es una gran, la mejor, la mejor plataforma. Es la más grande plataforma. Sí, la verdad es que también, o sea, te digo, tardé mucho en hacer mi paz con eso porque, pues, o sea, muchos meses me sentí basura, ¿sabes? O sea, realmente, realmente dije, o sea, esto es, o sea, bueno, pues lo peor que pudo pasar, ya pasó, ¿sabes? Entonces, pues, de ahí me fui otra vez construyendo, ¿sabes? Otra vez y otra vez y otra vez. Y ahorita te digo, sí, o sea, sí merecía salir, o sea, y soy el primero que lo va a admitir, ¿sabes? Ahora sí que, ahora sí que háganme mierda con ganas, porque ahora sí me lo merezco, ¿sabes? Verdaderamente. Yo ahí sí difiero, yo no, yo, o sea, entiendo desde dónde lo dices, pero yo creo que nadie merece que nos hagan mierda, o sea, al contrario, yo creo que, y no lo digo porque está esto aquí, yo creo que tenemos que ser que como fandom de un programa súper empáticos con lo que tú viviste en ese momento, con lo que tú estás viviendo ahora, porque es volver a vivir todo, es cuando esto se hace enorme, más grande lo que ya es, así que también seamos muy empáticos, entendamos que, lo decía Paper en el capítulo uno, no vengo preparado como quiero, pero vengo, ¿sabes? O sea, tener el valor de estar ahí es de pocos, pocas o poques, como quieran que lo diga. Pues sí, sí tienes, o sea, sí tienes un punto, o sea, la verdad es que yo, me lo dijo Ricky al otro día que grabamos, este, grabamos algo, no me acuerdo que grabamos, grabamos lo de los looks, no me acuerdo cómo se llama la sección. No sé tampoco. Bueno, grabé ahí con Ricky, hablé con Ricky, con Ricky Lips al otro día, y fíjate que me dijo algo muy cierto, y me dijo que de los fracasos es de donde más se aprende, y yo de verdad, a pesar de haber sido la primera eliminada, yo hoy soy un mejor performer, soy un mejor artista, soy una mejor draga, soy un mejor humano. Definitivamente hoy eres mejor que allá. Mucho mejor, y eso me funciona mucho porque precisamente fui para retarme a mí mismo, ¿sabes? Para salir de mi zona de confort, para hacer cosas que nunca he hecho, para, este, retarme, Reventarte. Y creo que lo estoy haciendo, y la verdad es que todo el contenido que voy a subir, me encanta, todos los looks que me falta mostrar, me fascinan, o sea, tengo looks muy buenos. Sí. Me consta y me daba mucho coraje, y ya verán, ya verán, ya verán todo. Ay, es que, ¿sabes qué? Ay, no, es que en otras temporadas les daban el orden de cómo iban a hacer los looks. En esta ocasión no nos dijeron el orden de los looks, ajá. Entonces hay unos vestuarios que obviamente les metes más lana, porque dices, bueno, este va a ser muy padre, va a ser muy icónico, no sé qué, y, o sea, de haber sabido, pues le metí a toda la lana, al de la más pintora, ¿verdad? Pero pues, mira, el hubiera no existe, y hoy es lo que es, y hoy por hoy soy una mejor persona, y un mejor performer. ¿Y qué tienes ganas de hacer ahorita? Porque ya veo que, afortunadamente, la Mazda Gaga es una gran plataforma, mucho trabajo, pero ¿qué tienes ganas de hacer? O sea, ¿cuál es tu sueño ahorita? Yo, este, quiero hacer mi banda. Ok. Este, de hecho ya. ¿Como Aurora Wonder? Ah, no. De hecho, no quiero que sea tipo Aurora y los Dinos. Ok. ¿Sabes? Este, quiero, este, el nombre de mi banda lo voy a decir aquí en la exclusiva. ¡Esa! Este, se llama T-Wonder. Me encanta. Este, y es una, es una propuesta súper rock pop alternativa indie que mi meta del próximo año es que me inviten a cantar en el, pa'l norte. Me encanta. Y lo vas a lograr. Sí, de verdad que sí, le estoy echando muchas ganas y ya quiero que escuchen la música que estoy produciendo, que junto con Iván Rosas, que le mando un abrazo, que es un súper, súper productor que me está haciendo como los arreglos y todo este rollo. Y es una onda muy de, de ser esta front girl. Claro. Con mi guitarrista, con mi bajista, con mi tecladista y mi baterista. Y para adelante. Y vámonos, ¿sabes? Claro. Entonces, tengo muchas ganas de hacer música, tengo muchas ganas de tocar en otros espacios que no sean antros y bares. Claro. Y no por demeritar, sino buscar. Para hacer amplificar. Exacto. Donde el arte drag se puede presentar. Y no, no hacer música drag. Claro. ¿Sabes? Es música. Música. Estoy haciendo música. Sí, sí, sí. Y estoy bien contento porque por primera vez en mi vida estoy haciendo las cosas que quiero. Ok. ¿Sabes? Como que siempre era como, bueno, voy a hacer esto porque me está dando la... O voy a hacer esto porque... Hoy nos estás disfrutando. Y yo estoy disfrutando un chorro hacer música porque es realmente quien soy. Sí. Y lo que te ha apasionado toda la vida además. Exacto. Pues yo te felicito porque a mí me encantó verte ahí. Me sorprendió porque también el ser la Wonders que ya conocíamos. Claro. También y decir, está dejándole a un lado, se está presentando una competencia, está empezando de cero, se está reinventando, eso es de aplaudirse y te lo aplaudo de verdad, te felicito. Gracias. Para mí es un placer haberte reencontrado ahí y poder ver tu arte más de cerca, valorarlo aún más también porque esto nos ayuda a palparlo, a valorarlo y a respetarlo más. Así que te deseo todo el éxito. Esto apenas comienza, nos veremos en la final. Falta la final. Hay mucho que dar todavía y hay muchas sorpresas. Hay mucho todavía por ver. Es que no les podemos decir mucho. Obviamente no les podemos decir, pero acuérdense que es un reality show. Sí. ¿Sabes? A gozar. Todo es un concurso, todo es una fantasía, es un show. Todo es fiesta. Entonces, déjense sorprender y no se taquen tanto. Y apoyen, apoyen, síganlas, denle like, comenten, denle la propinita. Aquí abajo todo el video ha estado el paypal.com diagonal hellovelasco para que se avienten su propinita, su dinerita para que también puedan seguir creciendo en su arte drag, que puedan seguir construyendo los sueños porque cuesta mucho ser drag. Sí, claro. Y si está en su voluntad y su corazón, no hay nada más que agradezca. Pero te digo, yo estoy contento y estoy bien tranquilo y estoy bien orgulloso de mí. Me encanta. Súper orgulloso de mí. Ahora una pregunta, porque todo este video la gente ha visto que yo te he dicho Aurora y la Wonders, pero le pregunté antes de iniciar el video. Cuando estás fuera de drag, tú sigues siendo la Wonders. Sí, es que ¿sabes qué? Yo creo que no lo había dicho tampoco como out loud, ¿sabes? Pero creo que soy un... Creo. Creo que soy una persona no binaria. Ok. Creo que soy una persona también como gender fluid. Ok. Entonces cuando soy la Wonders, soy una chava y ahorita soy un chavo, pero... ¿Sabes? Pero la Wonders es la Wonders en tu vida. Pero la Wonders siempre es la Wonders, ¿sabes? Porque me preguntaban mucho, por ejemplo, por qué les decía feminosas a todas. Claro. Porque les pregunté al inicio del programa que cómo querían que me refiriera y todas dijeron como ella para ser feminosas todas. Qué es lo que querían porque me decían mucho de Paper, porque Paper es no binario también. Claro. Y entonces había como un conflicto. Pero que sí quería explicarles aparte a la gente que, por supuesto, siempre pregunté, siempre he respetado mucho el género de cada quien o el no género. Su expresión. Su expresión. Y en este caso, antes de empezar esta entrevista, también le dije, ¿cómo quieres que te llame? Carlos, como Aurora, como Velasco, ¿o qué? Como tú quieras, güey. Exacto. Verdaderamente. Y muchas gracias por invitarme. Me encanta tenerte aquí, que además estamos estrenando este espacio. De más, mono. De primicia, acabando el capítulo y me encantó esta plática, que la gente también te podamos conocer un poquito más afuera de lo que ya sabemos de la Wonders, así que gracias. Muchas gracias a ti, bebé. ¿Algo que le quieras decir a la gente? Muchísimas gracias por todos sus mensajes bonitos, por todo su apoyo, por todo su amor, por todo su cariño. No me esperaba como tanto, ¿sabes? O sea, obviamente hay cosas malas, pero siempre me concentro como en lo bueno, ¿sabes? Y la verdad es que, no sé, sigan mi trabajo, esto apenas está empezando, estoy bien contento y bien orgulloso de mí y pues de verdad, pues no se pierdan la Mazda 4, porque quedan muchas sorpresas. Muchas sorpresas. Y antes, hablando de sorpresas, Wonders, te voy a sorprender antes de que se acabe este video, yo hice en mi Instagram, poseen una historia que hicieran preguntas para la primera feminosa a expulsar. Oh, por Dios. Qué salida de la Mazdraga, sin saber obviamente quién, nos dijimos obviamente, pero vamos a conectarnos, a ver, cinco preguntas, a ver qué pasa. Jalo. Eso. ¡Gracias!